Te quería preguntar, Joaquín, sobre otro tema actualmente muy importante sobre el cual se está debatiendo. En Estados Unidos la FED ya ha empezado a hacer algunas declaraciones que hacen a través de la posibilidad de subida de tipos en el año que viene, etc. Entonces, estoy hablando de la inflación. La inflación a nivel mundial ha crecido en casi todos los países, donde más o menos. En Estados Unidos me parece que a nivel interanual se habla de un 5,5% de inflación. En Europa quizás un poco menos, un pelín menos, depende de los países porque me parece haber leído que Alemania tiene una inflación bastante elevada. Había llegado a tocar el 6%. Entonces, esto primero, ¿de qué depende? Depende de todo el dinero que se ha puesto en el mercado de parte de los bancos centrales. Depende de la parada productiva de los países que estaban en pandemia. ¿De qué depende? Porque eso de la inflación impacta evidentemente en la economía. Bueno, la inflación obviamente es un tema que a vosotros en general, a los periodistas, lógicamente es muy espectacular o dan para muchos titulares. Y mi primera reflexión es que desde el 2008 hasta el 2019 el problema que teníamos quizás era la falta de inflación. Estábamos, o sea, la respuesta a la crisis pues había sido mucho más pausada y estábamos en una situación, sobre todo en Europa, muy deflacionaria. Que para mí es un problema peor que el de la inflación. O sea, era un mundo triste donde no había demanda, donde no se crecía, donde no había proyectos. Y obviamente aquí la respuesta a la crisis ha sido mucho más potente y un efecto secundario ha sido la inflación. Pero visto en su contexto, pues yo prefiero, o sea, me quedo con que tengamos una situación de empleo mucho mejor, que la recuperación haya sido mucho más potente. Y bueno, pues si el coste a pagar ha sido pues tener algo más de inflación, pues no es agradable, pero pienso que es un mal menor que el contrario que teníamos en el pasado. Dicho esto, yo creo que la inflación se debe a muchas cosas que se han alineado, digamos, al mismo tiempo. Para empezar hay un problema de cálculo, de efecto base. Cuando nos metieron en casa, pues todo se paró y si recordáis el precio del petróleo hubo un momento que se fue a negativo porque nadie quería los contenedores llenos de petróleo que estaban en los barcos. Entonces, obviamente, en cuanto ha vuelto la actividad, se han recuperado los precios. Entonces, en muchas cosas hay simplemente un efecto base de unos precios muy deprimidos en el 2021 que ahora, pues en el efecto comparación con el 2022, pues suben una barbaridad. Entonces, esa es una parte de lo que explica la inflación. Hay otra parte que tiene que ver con, en concreto, una parte relevante de la inflación es por el aumento de los precios de la energía, ¿no? Entonces, aquí hay una parte de efecto base también, pero hay una parte que tiene que ver con que en los últimos años, y más acentuado por todas las políticas ESG de sostenibilidad, pues se ha dejado de invertir en el sector de la energía. O sea, nosotros, los fondos de inversión, los gestores de carteras, pues casi estás contraviniendo una ley natural si inviertes en el sector energético, ¿no? Entonces, esto también es un poco una contradicción porque yo creo que hay que hacer una transición energética. Es imposible pasar de los combustibles fósiles a la electrificación de la economía de golpe. Entonces, tiene que ser una transición más o menos larga. Y para que el petróleo se mantenga en precios razonables, pues hay que seguir incentivando que se invierta en exploración y producción, porque si no, los pozos existentes, pues dejan de producir, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues si queremos acelerar el tránsito hacia las energías renovables, pues eso es a costa de mayores precios de la energía y problemas como los que estamos viviendo. Entonces, pues aparte del efecto base, este que te comentaba, pues en el sector de energía estamos viendo las consecuencias de una falta de inversión en el sector en los últimos años, que obviamente hace que, por no haber invertido, pues los precios ahora sean más elevados. Y luego está el problema de las cadenas de suministro. O sea, nunca nos habíamos enfrentado en una situación de globalización a un frenazo tan fuerte de la actividad. Entonces, pues cuando se frena la actividad, las cadenas de suministro, el transporte marítimo, pues es una cosa muy compleja que todo está muy sincronizado. Y si de repente, pues los barcos se quedan atascados en un puerto, no hay camiones para bajarlos, se para la producción, se cambian esas rutas, pues volver otra vez a reconstruir esas vías de tráfico marítimo y esas cadenas lleva su tiempo. Entonces, esto también requiere un poco de tiempo. Entonces, pues como que todo a la vez ha afectado a la inflación. Adicionalmente, pues obviamente hay unas políticas muy expansivas, donde, y a mi juicio de manera correcta, los bancos centrales han preferido recuperar el empleo y darle prioridad a la recuperación del empleo más que a frenar la inflación. Porque además yo creo que muchos de los problemas que tenemos del petróleo, de la cadena de suministros, etcétera, etcétera, tampoco se soluciona si ahora subimos los tipos a lo bestia y si metemos un frenazo a la economía. O sea, que vamos a tener que convivir una temporada con inflaciones más altas, pero yo entiendo que se acabará más o menor reconduciendo el tema. Al final, pues el capitalismo vuelve y se encarga de volver a poner los precios un poco en su sitio si hay un mercado eficiente. Claro. Entonces, ¿tú piensas que esta inflación tiene una parte temporal y una parte, vamos, más de largo periodo? Me parece de entender. Y, por ejemplo, ¿cuánto podría ser? ¿Un 50-50 más o menos? O sea, yo creo que, por ejemplo, en Europa la inflación es muy temporal. O sea, más allá de que pueda durar y el tema de la energía no se va a resolver de manera inmediata, en Europa al final hay unas fuerzas deflacionistas muy grandes y es muy difícil que se ancle una inflación elevada. En Estados Unidos la dinámica del mercado laboral es muy distinta también a la europea y, además de todos estos factores, pues estamos viviendo que el mercado laboral se está tensionando y, aunque todavía no hemos asistido a subidas generalizadas de salarios, la inflación de verdad permanente se produce cuando se meten los salarios de manera generalizada. Entonces, pues en Estados Unidos sí que puede haber algo más de riesgo de que la inflación se ancle en unos niveles algo superiores precisamente por este factor. Pero bueno, en este mundo de deuda en el que vivimos, un poco de inflación no es necesariamente malo. A lo mejor el 2% de inflación, que era el objetivo que teníamos antes de esta crisis, pues era un objetivo que cuando las cosas venían mal tenías muy poco margen. A lo mejor hay que acostumbrarse a un poquito más de inflación.